¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados del Aro, aquí en Experienciencesa. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, hoy, bueno, primero presento a los de siempre o los de casi siempre. Están Siro López, Pablo Balasso. ¿Qué tal? ¡Bravo! 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 Como siempre... ¡Ojo que inauguramos sección! ¡Oh! No os digo más. ¿Y eso? No os digo más. Sí, porque normalmente hacíamos cartulinas, teníamos un día a la semana de cartulinas, pero ya las cartulinas las hemos dado ya a tantas vueltas que ya no le podemos sacar más juego. Entonces, hemos pensado... La gente ha pedido... Claro, hemos pensado... ¿Os acordáis que el otro día hicimos una pieza? Sí. Así un poco de lo de qué harías en un día, el día de la final four y tal. No funciona mal. No, bien, por eso te digo que parece ser cosa que me parece un poco... Ya ven cualquier cosa a nuestra gente. No, 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 que hay un cierto interés por saber cosas de nosotros, ¿de acuérdate? Cuando nos entrevistamos... Sí, eso es verdad. Vale, entonces, bajo esa premisa, que a ver cuánto os dura el interés por nuestras vidas, la sección esta se va a llamar Esta es su vida. ¿Os acordáis? Es un programa mítico de televisión, Esta es su vida. Nuestra gente no son... Claro, esto no son, no son nada. ¿Y qué casa es la tuya? Los milenials no... Esta es su vida, entonces, pues lo que sé, esta es su vida y venía, pues yo qué sé, Marujita Díaz. Y contaba su vida. Era un programa dedicado a su vida y tal. Y le daban sorpresas, venía alguien de tal, no sé qué. Vale, entonces, vamos a contar a nuestros seguidores y seguidoras cuál es nuestra... ¿Con quién empezamos hoy? No, es que yo creo... También estuve pensando, pero igual ya me parece demasiado que... Hacer monográfico. Claro, claro, o sea que vemos... Hoy toca la... Cuando Ciro era bebé. No, pues vamos a coger los cuatro para poder intercambiar experiencias de... No podríamos traer a nadie de cuando Ciro era bebé, ¿no? Bueno, yo supongo que estarán todos muertos, ¿no? Bueno, mi padre vive todavía. Ah, bueno, tu padre vive. Bueno, vale, perdona. Por ejemplo, cuando tú naciste había más niños... Vale. O estabas tú solo. Caín, Abel, Seth y Ciro. Jugabas tú solo. Esto se descojona. Y le llevo tres años. Bueno, jodemos eso. Una generación. Una generación. Caín, Abel, Seth y Ciro. Entonces, he pensado distribuir nuestras vidas. Bueno, habrá un momento que vuestras vidas se acabarán y seguiremos nosotros. Y seguiremos nosotros, ¿no? Vale. Pero vamos a hablar de nosotros cómo vivís. Bueno, infancia, ¿no? No, hasta los cuatro o cinco años. Bueno, a ver, no te acuerdas. O sea, no me acuerdo yo personalmente, pero sí cosas que me han contado. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto naciste al... ¿Cuánto pesaste al nacer? ¿Cuánto naciste al pesado? No, pero sé la hora que nací. ¿Ah, sabes la hora? Sí, sí, sí. Yo también. Sí, a las... ¿Ah, sí? A ver. Alrededor de las doce de la noche. Once cincuenta y cinco. En el 20 de marzo, de... La hora bruja, ¿eh? De las once cincuenta, once... ¿Y por qué sabes? Pues porque había un cuadro. Antes hacían unos cuadros que salía una foto del bebé. Sí, es verdad. Y entonces había un sol y ahí ponía la fecha y la hora de nacimiento. ¿Pero eso en nuestra época había cosas? En Galicia. Sí, esas hacían unas fotos. No había registro civil todavía. Me imagino que se basaban en el... Con la piedra y el cincel. No sé cuánto... No eres más tonto porque... Que se va a despertar el nacer. Es igual, es igual. Que tenemos que registrarla. Y este siguiéndote la corriente. Vale, vale, vale. Entonces... ¿Y no te acuerdas cuánto pesaste? No, no. Eso no... Porque eso no lo ponía. Tampoco lo pregunté. Pero sí, escúchame. Si yo nací en la aldea. Después de los... Ah, es verdad. Queremos llegar a suena. En la casa de mis padres. Ah, o sea... Bueno, de mis padres. No, de mis abuelos. O sea, eso mola, ¿eh? En la misma casa donde nació mi madre. ¿Qué coño te iban a pesar? ¿Qué coño te iban a pesar? ¿Qué coño te iban a pesar? ¿Quién asistió? En una aldea. O sea, tú también eres una aldea. ¿Quién asistió a tu parto? Entonces, ¿cómo? Una partera, me imagino. Ah, una partera. Una partera, supongo. Una partera, me imagino. Me imagino que una partera. Ostras. Yo no nací en el hospital. O sea, bueno, es que antes... En los hospitales solo nacían los chavales de ciudad. Yo que nací en una aldea y en los caseríos. La gente de tu edad, que eran de caseríos. Y eso nacía en el caserío. No nacían en ningún caserío. Claro, tú eras de Bilbao, de la capital. O sea, naciste en una aldea asistido por unas... Bueno, me imagino. No, se llamaba parturienta. No, parturienta era su madre. Una partera. Una partera, con madrona. Con madrona, es verdad. Con madrona. Vale, vale. Digo yo, ¿eh? Salió todo bien. O sea, no tuviste... Bueno, a ver, aquí me tienes. Bien, bien. Te dieron buenos azotitos, ¿no? Oye, para lo que pudo ser... Para lo que pudo ser, bien. Yo que... En aquel momento, interpretaron que todo salió bien. Luego ya con 60, yo dijeron... Hostia, os acordáis de aquel parto... Yo creo que le dio en una... Le dio en un chat y dijo... Los árbitros los han robado. Los árbitros fueron sus primeras palabras. Vale. Lolaso, tú. Yo tardé muchas, muchísimas horas en nacer, me dice mi madre siempre. Bueno, yo creo que también. Como 30 horas. De hecho, iba a nacer el 5 de noviembre. Y al final nací el 6. Y mi padre se le quedó eso en la cabeza y se piensa, a día de hoy, que mi cumpleaños es el 5 de noviembre. No se le queda en la cabeza que nací el 6. Qué coñazo eres ya. Y hasta para nacer. Mis hermanos, cuando nacieron, no había hospital en Móstoles, porque somos de Móstoles. Y nacieron en Madrid. Y cuando yo iba a nacer, ya sí había hospital en Móstoles. Y estrenaste. Pero, mi madre, en previsión del posible bullying que me iban a hacer mis hermanos, llamándome mostoleño, despreciándome, siendo madrileño, dijo, vamos a llevarle a Madrid también a nacer. O sea, te naciste en Madrid para evitar, pues pobre, un saludo a la gente de Móstoles. Pero muy bien por mi madre, porque luego, conociendo a mis hermanos, me hubiera metido muchísima caña con ser Móstoles. Como dice Enrique Cerezo, los jugadores nacen donde quieren, ¿no? Exactamente. Juegan donde quieren y en ese caso. En este caso, donde quiso mi madre. Y yo era un niño gordito. No sé cuánto pesé, pero hay fotos de bebé mía que es una bola, una bola. Y ahora me veis, aunque no me vea en la cara. ¿Fue cesárea o parto natural? No, fue parto natural, entonces. ¿El tuyo fue parto natural? Joder, esto que fue parto natural, vamos. Pero ahí no existían cesáreas. Estuvo mi madre grisando. No existían cesáreas, también. No, claro. Pero es que como iba la idea, no. Una cesárea ahí era. Parto natural con la comadrona, ya ves, o sea, no sé. Te sacaban, no te sacaban. Como, ¿tú te acuerdas de la hora también? 9 y media de la mañana, creo. 9 y cuarto, 1 y media de la mañana. Fue cesárea, porque nací muy grande. Me pusieron oficialmente 4,850, pero parece ser que la práctica fue más. Eso fue muy bueno, ¿eh? ¿En qué hospital naciste? 5,200. En Ciudad Real, no sé si Hospital Virgen del Prado o algo así. Yo el clínico de Madrid. ¿Y qué más? De esa época, no. Oye, 5 kilos son muchísimo. ¿Con pelo o sin pelo naciste? Sin pelo. No, que tú más. Yo con pelo. Tú con pelo, sí. Yo ya nací tal cual, con poco pelo. Yo nací, yo pesé 5,800. Pobre madre. Mi madre, esto me enteré después, ya de mayor, mi madre un día me reconoció que nunca había sufrido tanto como cuando tuvo que sacar este chuletón 5,800 y era todo pelo. O sea, debía ser un primate, debía ser tan terrible que le avisaron a mi padre para que fuese a verme y mi padre estaba, ¿sabes? Esta típica, pues que había varias cunas juntas en el hospital y mi padre empeñado en que decía que eso no podía ser su... Ya muy feo, ¿no? Muy feo, muy feo. Joder, bueno, pues... Yo sé una de las anécdotas que tengo que mi primera borrachera fue con dos años, ¿no? Entre tres y cuatro años. Bueno, es más, le dijo el médico que si no llego a vomitar, palmo. ¿Sí? Claro, niño. A ver, de aquella, a mí me gustaban mucho las... De aquella, te hacían torrijas y te metían un poquito de vino con azúcar y tal, y una vecina que era... Se había quedado conmigo porque mi madre no sé a dónde había tenido que ir a comprar o lo que fuera. O sea, entonces me empezó a dar torrijas con vino y azúcar y cogí un melocotón. Pero ya te digo, que me dijo que me salvó. El médico dijo, el niño se ha salvado porque vomitó, si no, no tenéis niño ya. O sea, pero bueno... Bueno, a mí, mi abuelo, yo debía ser un... Vamos, un bronca. O sea, yo, por lo que me cuentan y tal, o sea, quería comer 24 horas al día. O sea, era... Pero un hambrón de estos, entonces montaba unos pollos y tal. Y entonces mi abuelo, mi abuelo, para evitar que gritase y tal y cual, mezclaba el chupete en azúcar. No, no, en azúcar. Claro, me destrozó los dientes de leche y tal. Yo tengo fotos con todos los dientes ahí como carcomidos y tal. La verdad es que me callaba, pero a cuenta de mis dientes de leche. O sea, mala alimentación. Ahí, eso hemos evolucionado mucho los... Bueno, pero es por la información que hay ahora. Es que entonces, eso era bien, estaba bien. Y mojar el chupete en anís, como ha dicho él, o leche condensada para que se calman. Mojar lo que sea para que se calman. Mojar el chupete en anís, eso que él hacía. Sí, hombre. Para los dientes, sobre todo. Para los gases y los dientes. Pero es que cuando te empezaban a salir los dientes... Sí, hombre, el anís, calma, ¿no? ¿Sabes lo que hacen? Que me quedé también un poco... Estuve hace años en México y una amiga mía tenía un niño recién nacido. Y les daba... Esto lo hacían con picante. O sea, picaban... Un poquito de chile. Sí, un poquito de chile y tal y cual. Y les daban ya a los chavales, les encantaba el picante. Qué gusto. O sea, que... Yo me crié como mogli en un instituto. Ah, sí. Mi madre era profesora y ya conté el otro día en el verdad... Ha sido el verdad mentira, que el de la guardería, que dije que me llevó, no le gustó y me sacó de ahí. No me quiso llevar a la guardería y ella era profe en el instituto y llegó a un acuerdo con la familia del conserje para que me cuidara la mujer del conserje. La mujer no trabajaba y llegaba al instituto y me dejaba en la casa del conserje porque vivían allí. Les pagaba dinero y yo estaba todo el día metido en el instituto. Luego, pues claro, al final me tuve que llegar a eso. Eso ha sido muy doctor. Pero me crié como mogli ahí, me cogían todos los niños, todos los profesores, los niños, los adolescentes del instituto. Y yo me crié ahí en el instituto. Sí, sí, al final. Como un mogli. Yo me he apuntado que yo nací ocho días antes del nacimiento de la República de Guyana, con lo cual ahora he visto la necesidad de visitar ese país que tiene la misma edad que yo. Ocho días más joven que yo. Me gustaría ir. ¿Qué has puesto para que te sacas? Yo nací 19 días antes de la publicación del tema Let It Be, de Beatles, más o menos sale cuando yo nazco, y 53 días antes de que se separen los Beatles. La primera separación que anunció Paul McCartney, yo tengo menos de dos meses. Oye, me gusta el tema de buscar las efemérides. ¿De lo que pasó cuando nacisteis? Buscar datos de Primera Guerra Mundial. Bueno, esto ahora vamos a buscar, pero ahora corta. Yo nací dos días antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. Cuando llegaron los franceses... Estaba ahí el Sarajevo, y no sé qué pasó, que... A ver, a ver. No, pero eso pone... Nos ha gustado, ¿eh? Nací el mismo día que murió Tchaikovsky. Bueno, me vale como... Lo uno por lo otro. Ya. Ahí salió perdiendo el mundo, claro. Ya, pero tú has cogido... O sea, has cogido 35 días... No, el día de tu cumpleaños... El mismo... Empezó la Marcha Verde. Bueno, hombre, la Marcha Verde fue... Fue interesante. Como va la... De verdad que es que va... Si es que de verdad... Esto luego lo cortan a la chula. Esto luego le das tu... Le das tu... A ver... 1900... Es que puede que no pasara nada. Bueno, puede que mi nacimiento fuera lo más importante. Claro, pero... Mira, aquí está. Ojo. El día que yo nací... Tras una retención por la fuerza... Y enérgicas protestas... Estreñimiento, eh. De Estados Unidos... Es liberado un convoy del ejército estadounidense... Interceptado por un puesto de control fronterizo soviético en Berlín Este. Toma ya. Si eso no fue un día importante... Eso sí, ya está claro. A ver si supera el mío. A ver... El mismo día que nací yo. Endesa plantea un incremento del 8,72. No mejor. ¿De verdad? Esto cortaron. El mismo día. Pero hubiese sido... Joder, pero bueno, bien traída. O sea, ha estado bien. Ha estado bien. ¿Qué? Nada. Nació un domingo, por cierto. Ojo. El mismo día. Legalización de HB. Barry Batasuna. ¿El mismo día que naciste tú? Yo, el 20 de marzo de... Y lo legalizaron más adelante. Sí, sí. El 20 de marzo de 1956, Túnez se independiza de Francia. Ah, no, pero espera. Bueno, pues es importante también. En la península de Katshaka, en Rusia, hizo erupción el monte de Zimiani, considerado ahora volcán extinto, considerado la más grande erupción volcánica del siglo XX. Uy, cuidadito, fíjate, a la vez, dos erupciones, una en una aldea gallega y otra. Y tú, Antony, tú no tienes nada. No, no, en mi día no... Mismo día, pero ¿qué has puesto? Bueno, pongo la fecha de mi... No pasó nada. En un día vulgar. Ojo, en Wikipedia. Nacidos el 4 de febrero de 1959. Juan Manuel López y Turriaga. ¿Eh? Cuidado. Qué bueno. Tú saldrás también, seguro, en Wikipedia, en ese día. Sí, lo ha puesto él. Eso cómo se busca. Wikipedia lo escribes tú y yo. Pones el día, pon el día, el día 8 de febrero, el día que sea, y ahí te aparecen todos los... El mismo día que nací yo, nació Catherine Ashton, política británica. Catherine. Y al año siguiente nace Spickly. ¿Quién? Spickly. Bueno, Spike. 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 Spikely. Spicky. Spickly. Teresa Russell, actriz de estadounidense. Chris Wetz, actor y cineasta estadounidense. ¿Quién es toda esta gente? Y Jorge Melicio, escultor angolés. No sé, pero ¿qué le hace ilusión? ¿Qué estás viendo? ¿El periódico del día que naciste? Estoy viendo La Vanguardia el día que yo nací. ¿Qué noticias subo? Bueno, es que me ha salido la cartelera. ¿Ah? ¿Y qué daba? En Barcelona, me imagino. ¿Qué películas daban? Pues mira, estaba. Vamos por la parejita de Antonio Garisa. Juven de acuerdas, ¿eh? Gran Antonio Garisa. Ojo, ¿eh? Que ya empezaba aquí un poquito… Oye, Antonio Garisa, gran humorista. No era el destape, pero era un poquito ya el magreo, ¿eh? ¿Por qué? Juventud corrompida de Claudia Cardinale. Que se ve aquí una portada. Bueno, 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 bueno. Luego, una de… No sé si policía. Es una página de contactos. Del reparto, una película americana. No hay ninguna así. Desde la terraza, de Paul Newman y Joan Woodward. Desde la terraza. Sí, no me suena. No. El oro de McKenna, un western. ¡Oh, ey! Eso es un peliculón. Estaba en los cines. Gregory Peck y Omar Sharif. Sí, sí, hombre. El oro de McKenna. Sí, sí. Perfecto. La última película de Sharon Tate. ¿Cuál de las 13? ¡Uh! Sharon Tate, que luego le… Que luego la asesinaron. Sí, sí. Joder, Charles Mason. Charles Mason. ¿Mason o… Sí, Mason. Mason, ¿no? Mason, Mason. Pues luego estaba su hermano. Perry. Madre mía, macho. Madre mía. ¿Qué gracia le ha hecho? Que se ahoga. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué es lo que está pasando? Esto que no se dice, ¿eh? ¡Ojo! Esto va a cortar una, güey. Y va a ver algo y todo. Sí, sí. Tremendo. ¿Qué? 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 Cosas que pasaban ese día en concreto. Ese día que está… Recordemos qué día era. 15 de febrero de 1970. 15 de febrero. El presidente de Estados Unidos era Richard Nixon. Sí. Sí. La gente en Estados Unidos escuchaba… Le quedaban dos siestas. Fault in me, be my elf again, por Sly and the Family Stone. Ah, vale, sí. Vale. Le Boucher, dirigida por Claude Chabrol, era una de las películas más vistas. Mary Queen of Scots, por Antonia Fraser, uno de los libros más vendidos. Algo que pueda ser… Algo, algo. Interesante. …referente y potente. ¿Eh? Bueno. Yo cumpleaños, el mismo día que yo, la Marodón. Oye. Que ha estado con 20.000 mujeres, ha dicho… No. ¿Sí? ¿Cómo? No, no, pero… 20.000. Pero sabes, no, se fue el Chamberlain. Espera, a ver. No, no, pero ha dicho… ¿Era Vilt o Vilt? Era Vilt. Que sabéis las declaraciones… Que van a sacar un libro de la vida de la Marodón y ha hecho unas declaraciones diciendo que en los Juegos de Atenas… No, 2.000, 2.000. En Australia. En los Juegos de Atenas que el tío pasó un control de la Tionping con un pene de plástico y con un pene de otro. Pero eso, bueno, claro, es que no ganaron nada, pero esto, por ejemplo… Relaciones sexuales con más de 2.000 mujeres. Ah, bueno, 2.000. Sí, sí. Y cuenta esto del control de… Pero si Estados Unidos… Claro, en Atenas es que ese equipo se cargó a España. Sí, sí, claro. Imagínate que… Lo que pasa es que ese control lo pasó en Estados Unidos, antes de los Juegos. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Pero hay que suponer que iba como con un pene falso ahí metido. Bueno, eso es… Bueno, es un cajón. Y es que apretaba y salía… Y desde fuera porque no te están viendo. En una serie, hace poco vi eso, que al final no lo hacían. Pero bueno, se había fumado un porro y tal y entonces… A un paro. Y es que no me acuerdo qué serie era, ¿no? A un porro. Ah, pues igual era The Woodfight, no creo que era. Bueno, es igual. Y era una locura. Busca la vanguardia al 20 de marzo del 56. A ver qué películas estaban… Bueno, venga. Bueno, no, pero estamos desviando. Hasta bien, hasta bien. Estamos con el nacimiento. ¿Hasta que fuiste a la escuela? ¿Hasta que fuiste a la escuela? Yo empecé a la escuela con seis años. Yo, por ejemplo, me rompí con tres años, me caí, me rompí el brazo y estuve con el brazo… Yo jamás me he roto nada. Yo tampoco. Nunca me he roto nada. Pero sí me he dado muchos cargazos. No, no, yo sí. No, ya, ya. Yo fui a la escuela… Vosotros en aquella época se empezaba con seis años. Yo fui a la escuela con seis años. A mí con cuatro me llevaron a una escuelita y luego ya al colegio a los cinco. Pero no era obligatorio ir todavía. No, a los cuatro no. Era obligatorio a los cinco contigo. A mí a los seis. Mira, yo fui primero a la escuela de Indautiu, que la directora era mi abuela, y ahí fue. Yo tenía, no os lo vais a creer, pero yo tenía nariz de Cleopatra. Yo tenía una nariz finita, finita, finita. Sí, sí. ¿Qué pasó? Entonces, un día al salir de clase, que la clase la teníamos en el segundo piso, normalmente salíamos de la manita todos hasta que llegabas abajo y sin descontrolarte. Y ese día Doña Milagros, que era mi profesora, no sé por qué, dijo, venga, bajaros vosotros. Y entonces, claro, imagínate, estampida. Entonces, me tropecé, me caí por las escaleras y me rompí. El bolita se rompió la nariz. El bolita se rompió, una nariz preciosa que tenía yo. De ahí vino. Y ahí esto. Y entonces, mi abuela, mi abuela Doña Juanita, nunca, bueno, nunca le perdonó, pero le tuvo una buena temporada a Doña Milagros, muy enfadada, porque su nieto se había roto la nariz. Se truncó tu carrera de modelo. Sí, probablemente. Mira, el día que nació Ciro, en la vanguardia, se llamaba la vanguardia española. La vanguardia española, sí, sí, la vanguardia española. Titular principal. A ver. El jefe del Estado. No, no, su excelencia. Su excelencia, el jefe del Estado. O sea, Franco. Entrega los premios nacionales de natalidad, el día que tú naciste. Pues ahí mis padres me cogieron ejemplo porque soy hijo único. O sea, debía ser poco el premio de natalidad. ¿Eres hijo único? Sí, sí, sí. Anda, no sabía yo. Sí, ya conmigo tuvieron suficiente ya. Cuando vieron lo que venía. Ahora entiendo muchas cosas. Volviendo a la educación, cuando tú ibas al... Cuando los dos, ¿de qué ley de educación estamos hablando? Porque ni siquiera es la ley del 70, ¿no? Que esa es la de la EGB. Sois de antes de EGB, ¿no? No, no, antes, antes. ¿De qué año sois? ¿De qué año sois? Yo hice bachiller, se hacía preparatorio, ingreso, y luego seis años de bachiller y COU. Eso fue lo que hice. Pero antes de eso, ¿y la actual primaria? En mi cole se llamaba preparatoria e ingreso. O sea, la primera era... Y hacías ingreso. Para acceder al bachiller tenías una prueba que era ingreso. Y alguna asignatura que recordéis del franquismo. Hombre, la formación del espíritu nacional. Formación del espíritu nacional. Sí, sí. No hizo mucho efecto en vosotros, ¿no? No. No, no salió. Bueno, y es que a eso... Yo ya tenía poco espíritu nacional incluso antes de empezar a estudiar. Ibas ya con poco espíritu al colegio, ¿no? Pero era, bueno... Y se ponía el himno, cosas especiales. Eso ya, el cole ya hablamos la hermana que viene. Sí, sí, eso ya va a durar hasta 2020, ¿no? ¿Cuál? Esta sección, o sea, esto que estamos haciendo... Esta sección es como cuentame, puede llegar a pillarnos. 50 minutos con el nacimiento solo. Bueno, bueno, no, no, estamos ya a los 3-4 años. ¿Ah, sí? O sea, ya vamos a ir a... Yo me he emborrachado y todo. Vamos a ir a la siguiente ya, nuestros primeros años en el colegio. La comunión, ya viene la comunión. No, todavía igual no. Y no hagas gestos oscuros. Pero hay que hablar de todo. Sí, hombre, claro, habrá que hablar de la primera vez de muchas cosas. El descubrimiento de la sexualidad... Absolutamente, pero bueno, lo hablaremos, vamos poco a poco. La comunión que antes se hacía a los 7 años. Yo con 8 lo hice. Pero 7-8. Yo aquí, a ver... Pero no adelantéis acontecimientos. Es verdad, no adelantéis. O sea, película, no me has dicho qué película se había en la vanguardia ese día. ¿Qué podíamos ir a ver? ¿Cómo se busca la cartera? Al cine de la cartera. Al cine de la cartera. Es que se ha ido, deja de... Bueno, a ver, yo recuerdo de menos de 3 años. Que recuerdo el olor de la casa de socorro. Que entonces, ¿os acordáis de las casas de socorro? Cuando te tenían que poner una inyección, llevaban al practicante, una cura y tal. Lo que olía como a formol, ¿verdad? Eso me impresionaba, ese olor. Luego, recuerdo las cáscaras de gamba de un bar que había cerca de mi casa. Yo como era pequeñito, en Ciudad Real, me pillaban más cerca. Yo veía todo el tiempo cáscaras de gamba. Sí, no, porque miraba para arriba y no, no. Claro, veía, era otra visión. Yo. Y luego, cuando murió Nino Bravo, que a mí me pilló con 4 años. ¡Uuuh! ¡Excelente! Sí, 74. Entonces, yo lo recuerdo, y me lo han ratificado, posteriormente me lo ratificaron mis padres y tal, que íbamos en el coche a cualquier sitio, que mi padre tenía un 850, y entonces, cualquier coche que yo veía en la carretera, que se había dado un golpe y lo habían dejado ahí abandonado, y decía, el coche de Nino Bravo, el coche de Nino Bravo. Porque, claro, como lo habían en la televisión todo el tiempo hablado del accidente. Hombre, es que fue una tragedia de la zona. Sí, claro. Además, por muy poca diferencia, se matió Nino Bravo y Cecilia. Sí. ¿Os acordáis? Que más o menos fue por las mismas fechas, con un año a lo mejor de diferencia. Jo, Cecilia, hace poco le hizo, creo que fue Santiago Arcanda, le hizo un homenaje a Cecilia, y volvió a escuchar canciones. Oye, a ver si íbamos... Oye, a ver si íbamos... Cecilia, era una maravilla, ¿eh? Era buena, era buena, muy culta, además. Pensabas que era la única, la del ramo de Violeta y tal, no, no, pero tiene muchas... Y canciones de involucrarse, o sea, en lo que antes íbamos a la canción protesta. Y su vida y tal, y su... Muy interesante. Estaba muy bien, muy interesante. Era un personaje. A ver si íbamos un jueves ahí a Babel, en Torrelodones, que Santiago Arcanda a veces hace homenajes, en una salita que hay ahí, y hace conciertos del otro día. Hace poco hizo uno con Antonio Vega, que fueron varios artistas ahí a cantar, y él como que se la... Y lo suele hacer... Lo dirige él. Ah, y lo suele hacer... Joder, pues Santiago es amigo de toda la vida. Claro, claro, hay que ir. Díselo, que al próximo nos avise. Vale, vale, vale. Pues Cecilia era hija de embajador, y se crió, gran parte de su vida fue fuera de España. Sí. Y ahora lo vamos... Pon un poco, pon para acabar, pon un poco de Cecilia, hasta que salte... Sí. Que no puedes. No, pero pon un poco de Cecilia. Voy a poner yo, voy a buscar. Lo puedo poner, pero luego en el montaje. ¿Qué? Ah, luego en el montaje lo pones. Bueno, pues vamos a poner en Spotify, espera, lo busca para acabar. Ojo, eh, ya estoy llegando a las pelis de cuando nació Cecilia. A ver, ¿qué? A ver. ¿Qué había ahí? Geary Cooper, no, eso es 58, yo creo. No, te voy a decir, te voy a decir. De Geary Cooper. 20 de marzo del 56. ¿Qué? En el Monte Carlo Nizaristos... Monte Carlo, ese cine lo he conocido yo. Tiene muy la saga, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto. Hombre, esa... De Vanessa Redgrave. De humor, de humor. Sí. El prisionero del rey. ¿Eso quién lo hacía? El prisionero del rey. Sí, André Debar, Pierre Cressois. No, eso no fui. Una película francesa. Eso no fui. No había más. ¿Qué más? Más, espera. Y el colisión quedaba. Mira, otra cartelera aquí. Cantinflas, abajo el telón. Abajo el telón. Hombre, el gran Mario. Y una llama en el espacio, de Humphrey Bogart y Eleanor Parker. ¿Te puedes creer que el otro día...? ¿Viste esa peli? No, me vi el padrecito de Cantinflas y me la tragué entera. ¿Y te gustó? Qué horror, tío. Mira que Cantinflas ha sido lo más grande. Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno me encantaba, pero es que me pareció tremenda, tremebunda. Ojo también en la época de Siro, ¿eh? ¿Qué había ahí? En el cine Triana. Ese no lo conozco. Calle Valencia, 379. No sé. La pícara molinera. En Sevilla, Francisco Raval. Cuidado, ¿eh? Ey, picarona. Ahí naciste tú. Bueno, venga, vamos a acabar con… Que estaba empezando. Ay, no. Ay, no, he cambiado la… No, 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 no. Bueno, ponla luego tú. Ponla tú y hacemos como que la has escuchado. Oye, pues si la acabo de… Es que no la va a poner. No, venga, la pongo. Esto va a dar un juego. Vamos a estar aquí. Ya están renovados. No, no, pero yo soy el primero que acaba. Sí. Luego tendrás que hacer chascarrillos de lo que vayan contando. Así prefiero eso. Ten en cuenta que también podría haber alguna baja. Claro. Aunque tú hayas acá. Que hay gente que no pueda terminar. Quieres escuchar que Silvia ha retrasado. Además, retrasado. Claro. Es un mito. Un mito erótico. Preparate que vamos a hacer el dúo, eh. La estribillo, vamos a ver. Pues la sabéis, ¿no? Yo en el bautizo. El muerto en el entierro. Gran canción. Ahora. No te la sabes. Te va. Sí, sí. Espera, que es un playback. Oye, es que estamos escuchando… Espera, que tiene un buen falsete, eh. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, tiene que ser un buen falsete. Tiene un buen falsete. Bueno, la mamá. Parece como unarse. Como siempre, un gusto, Siro, fantástico. Vaya sesión. Y la próxima semana de los cinco a los dos días. Esta sí. Esta sesión. Os ha gustado esta sesión, ¿no? Gracias. 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 Gracias.